Bueno chicos, bienvenidos a Final Fantasy IX Vamos a continuar por Lidplum Donde lo dejamos antes Y bien pues, vamos ahora a buscar aquí las pociones Que nos encargaron en el capítulo anterior ¿Os acordáis? Las pociones Pristina, creo que era, misteriosa Y sospechosa Esto era para salvar a Zip de la forma esa que tiene Del bicho Buri para que vuelva a ser humano Y bien pues Vamos a ver por qué estas pociones se encontraban por aquí cerca Me parece por Lidplum La primera por ejemplo se encontraba en el barrio teatral Me parece, aunque bueno Se podía hacer esto de varias maneras Es decir, por ejemplo, primero ir al distrito industrial Para coger la primera O bueno, entrar directamente al barrio teatral Que es lo que voy a hacer yo Para buscar dos, ¿no? Dos pociones El caso es que en el distrito industrial Aparte de buscar una poción Vamos también a comprar armas para Bueno, armas, las protecciones más bien Para aprender habilidades nuevas con Gitán Porque en esta parte del juego me parece que nos vendían cosas nuevas Bueno, sí, ya se verá Vamos ahora a buscar Aquí las pociones Y bueno, más adelante Cuando terminemos esta misión, chicos No sé si será dentro de un capítulo O de dos Nos darán Un barco, ¿vale? Un barco azul Para explorar todo el mapa mundi Por donde queramos Y bueno, mediante esto Pues iniciaremos De nuevo el tema de las chocografías Con Choco, ¿no? Ya sabéis Que lo comenté además Que bueno No solamente está el bosque de Chocobos Para buscar chocografías Está también la ensenada, ¿vale? La ensenada Ensenada, perdón De Chocobos Y bueno, también el jardín El jardín flotante Me parece que era Pero El jardín está todavía muy lejos Para desbloquearlo Así que Es a partir del disco 4 me parece O a finales del 3 Pero bueno, eso, ¿no? Una de las misiones Que yo quiero hacer En este disco es esa, ¿no? Buscar todas las chocografías En la ensenada Para que Bueno, también veáis Donde está, por cierto Que está un poco escondida La ensenada A ver si me acuerdo De la localización Para buscarla Pero Pero bueno, eso Más o menos quería Mostraros todas las Las chocografías Que podéis sacar Tanto en el bosque Como en la ensenada, ¿no? Y bueno Pues en el jardín también Pero Por ahora El jardín está un poco Alejado de esta parte Del juego Así que nada Vamos a ver ahora Si encontramos las pociones De las narices A ver, estos soldados Eran los que estaban en Burmecia Al final es del disco 1 Me parece, sí En Burmecia No sé si más adelante Había que volver allí Creo que no Igual estoy confundido Pero Me parece que no Pero en fin A ver ¿Qué me quieren mostrar? Venga Hostias Joder, ¿cuántos sois? 1, 2, 3, 4, 5 5 hijos Madre mía ¿Qué tortura? ¿Soy gemelos o algo? Joder, sois idénticos todos Nah, no te pases No paséis chavales Que tampoco es para tanto Sí, venga Sí, venga Toma por culo Corre Niños A ver Vamos a ver Vamos a buscar Aquí en el taller este Una de las pociones Me parece que estaba aquí Vamos a ver ¿Verdad que sí? Vamos a ver A ver, tío Venga La poción ¿Tienes idea de dónde puede encontrar una? Vale Pero si hay alguna en este Te la puedo llevar Muy bien A ver ¿Esto qué es? Un cofre con Lapislazuli Accesorio de Gitán Me parece Bueno, de Gitán Y de cualquier otro personaje Se puede equipar Ofrecí habilidad más Y pulso firme Vale, nada Actualmente tenemos Pit más 20 Nada, la dejamos así Y a ver ¿Dónde está la poción? Vamos a ver ¿Esto qué es? Joder Gitán, ¿qué haces, tío? Ahora, coño Puta exclamación Eh, no toques eso Es con lo que me gano en la vida, tío Vale, vale Joder, perdona Qué borde A ver ¿Dónde está la puta poción? Dame pistas, tío Van a ser exclamaciones por aquí Técame una flecha o algo Para encontrarla Aquí ni nada Aquí tampoco Aquí Eh, ¿esto qué es? ¿Será esto? Vale Es esto Muy bien, vale Ya nos quedan dos Tenemos Ahí va Había otra exclamación ahí A ver Vamos a ver Nos faltan dos Nos faltan dos Nos falta la poción misteriosa Y la prístina A ver, ¿esto qué es? Concurso de pintura Lidlun Para celebrar el 50 de la universidad Y la potección El ganador de... Tal, 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 tal Vale, nada A ver, la siguiente está por aquí Me parece que nos la ofrecía Zina Además Si no me equivoco Vamos a ver Anda, pero soy gitán Ya estás bien del todo, tío Te veo muy bien, colega Por suerte, sí Ya estoy mejor ¿Has visto a Blanc? Pues sí Está en el castillo ¿Quieres algo? Me da la impresión De que has venido por algo ¿Verdad? Pues sí Zina, he venido Porque quiero pedirte un favor ¿Verdad que tú tienes Una poción misteriosa? Hostia, te la tienes Vale, me la dejas Pues claro Ahora mismo Qué maja Joder Me vas a ahorrar Buscar por todo el castillo Para buscar esta poción Vale Oye, ¿para qué la quieres? Por curiosidad Pues mira La quiero para devolver a Zid A su forma humana Hostias Nos habéis quedado Con cara de gilipollas, eh Bueno, sea lo que sea Será para esto, ¿no? Para salvar a Zid Así que nada Nos queda una Vamos al distrito industrial A ver si está Está por ahí Creo que sí Este capítulo Sin duda O esta parte del juego Para mí es un poco aburrida Porque Solamente como veis Hay que buscar las pociones Y ya Bueno, pues avanzaríamos A la A la siguiente misión Que no sé cuál es ahora Bueno, acordaros Un resumen De lo que pasó En el capítulo anterior Con Daga Pues se quedó muda ¿Os acordáis? Que no Perdió el habla Y bueno, pues en los combates Como ya dije Pues Daga es Completamente inútil ¿Vale? Porque las acciones Que haga Pues suelen fallar Bastante a menudo Así que Mi consejo a partir de aquí Los que estéis en esta parte del juego Pues es Que bueno Pues no cogerla ¿Vale? Porque seguramente Os complicará bastante En los combates Coger a Ico En su lugar Por ejemplo Que también es Curativa Como Daga A ver Me parece que para ti Teníamos una carta ¿No? Sí Vale Yuppie Una carta Cupo Que alegría A ver ¿Tienes alguna más? No Nada Vamos a guardar Bien Pues nada Sigamos a buscar La poción esta A ver si por aquí Algo más Una exclamación O algo Exclamación 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 Por aquí Nada Por aquí tampoco Nada Vale Joder Que no quiero subir Coño Quiero bajar Esto que es Yo también Voy a escribir algo La voz del cliente Venga menudo Y creo que este Es el hostal De primera Hay un muguri En la habitación De al lado La parada de taxis Está justo enfrente Pero ¿No podríais Bajar un poco Las tarifas? Anda Parece que lo ha escrito Yitán esto A ver Seguramente por aquí Entre tantos escombros Hay algo Exclamaciones Y demás Mira por ejemplo Aquí hay uno Esto que es Sagitario Un estrellacio Casualmente Me lo dejé aquí ¿Verdad? Si creo que si Bueno a lo mejor No a lo mejor Solamente estaba En esta parte del juego Pero Esperemos que no A ver Venga Más cosas Quita gorda En medio ¿Esto que es? Aceites Nada Vamos a ver Por aquí No hay nada Por aquí tampoco Vale A ver Creo que la tenía esta En la poción ¿Verdad? Venga Damela Vamos Venga Venga Me la das Vale Parece que si Muy bien Ya tenemos las tres Chicos Las tengo todas Vale Pues nada Vamos a Como he dicho antes Comprar cosas Bueno Vamos a la armería Primero A ver si tienen algo Para gitán O para el resto De personajes Vamos a ver A ver Tenemos sable de coral Partisano Lanza de hielo Para mágica Para Eike y para daga Vale Compramos dos Esta tenemos Esta nada Cetro de ciprés Para vivir Vale A ver Vamos a ver Que ofrece esto A ver Banda chakra Activa Bit más 20 Vale Pues voy a quitarme esto Voy a ponerme aquí La habilidad Esta más Me parece O A ver Un segundo Espérate Vale No Vamos a ponernos Nivel más Mejor Vale Bueno Tenemos más cosas Vamos a ver Me lío ya Vamos a ver Tenemos aquí Arrebatar Actualmente Puesto nivel más Nada Vamos a ponerle Arrebatar Aquí está Habilidad más Aquí tenemos Truco de caco Aliento de ángel Nada vale Sigamos ahora Al otro sitio A ver que más Podemos comprar A ver tío Que me vendes Vamos a ver Vale De armas De primeras Nada Las tenemos todas De accesorios También parece que son Repetidos Anillo espejado Tenemos uno Y ya no me interesa Comprar más Vale En todo caso Esto La barra de labios Vale Pero no podemos Nada Pues lo dejamos así Vámonos ya A por Cid A ver si Le quitamos La maldición que tiene De bicho Buri La barra de labios La barra de labios La barra de labios A ver A ver Creo que voy a salir Otra vez Para guardar Si porque Debe a ser que ahora En esta parte del juego Posiblemente se me cuelgue Porque no se porque Hay varios fallos No se si por el disco Por el Por el juego En si que se cuelga En esta parte Pero Para no tener que repetir Esto Voy a guardar Chicos No Aquí quiero guardar Vale Ahora si Todo seguro Vamos a continuar Vamos a ver Vamos ahora A por Cid A ver si Se le devuelve La forma humana Creo que no Me parece que Se cometía que un fallo En el juego Y no Y no se convertían En forma humana Me parece Vamos a ver El castillo Vale De todas formas Chicos Si Aquí por un casual Me veis que me faltan cofres Por coger No os preocupéis Vale Porque Igual me faltan algunos Que Que seguramente si Que sea así Vale En el Por ejemplo En el barrio teatral Me parece Donde estamos ahora Me he dejado dos Si no Me equivoco Pero Tampoco son importantes Porque son guiles Me parece Pero bueno Si es el caso vuestro Si queréis cogerlo Pues investigarlo todo Vale Toda la La zona del barrio teatral Y del distrito Vale En el distrito Creo que lo he cogido todo Pero aún así Puede que Me haya saltado partes Pero bueno Para mi esto no es importante Así que vamos directamente ahora A por Cid A ver si Se salva o no se salva A ver En nivel Superior Venga A ver Creo que era por arriba ¿Verdad? Si La puerta de arriba Creo La sala de actos Aquí arriba estaba Vamos a ver Vale Pues nada Para dentro Chavales A ver que pasa Con Cid Misión cumplida Toma Aquí tienen las pociones Tío A ver si Funcionan o no Venga Suerte Chavales A ver que pasa Granduca ¿Estáis preparados? Si Terminamos cuanto antes Que sea lo que Dios quiera Oye Pero si no te vas a morir Bien Empecemos Vamos a ver Un poquito por aquí Un poquito por allá Venga 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 Se convierte No No se convierte Ostias Veo una cabeza verde Me siento extraño Croak Una rana Ostias Croak No puede ser Una rana No ha funcionado Vaya Mala suerte Una rana Ostias Como la ve Aquina Se la come Vamos Con el bigote Y todo Vaya Adiós al parco volador No pasa nada Tío Ay y tan Cuantas de gracias Te vienen encima Macho Joder Santo cielo Ahora es una rana Lo he intentado Pero no he podido Recuperar mi forma humana Croak De todos modos Escujar la pieza clave Para solucionar Esta situación Hay que encontrarle Como sea Si pero no tenemos El barco volador Utilizaremos el barco Con el que Escapamos de Alexandria Vale El barco este Que os he dicho antes El barco azul Es ese Si no me equivoco En realidad Ese no es el problema Antes ha dicho Que en el barco volador Había magos negros Que hablaban ¿Verdad? Pues si Vivi Así es A lo mejor En la aldea De los magos negros Encontramos alguna pista Entiendo Además Quiero verlo Con mis propios ojos Quiero ver Si es verdad Que están ayudando A Kuja Quiero saber La verdad Buena idea Seguro que en la aldea De los magos negros Encontramos Encontraremos Algún indicio Y si Vivi Quiere ir Pues nada Si Vivi lo dice Vale pues En teoría La siguiente misión Es esa Pero como ya sabéis Vamos a hacer Lo secundario Lo que se puede hacer A esta altura Vamos De chocografías Algún que otro tesoro Para sacar Con choco Y a ver lo que nos dura A ver si podemos En un par de partes Acceder al sitio este A la aldea De los magos negros Para continuar Hostia esquina Bueno Bonitos baratos ¿Por qué estarán Haciendo tantas obras? Encurtidos Mira Kina Tu especialidad Oye ¿Qué tienes ahí? Algo de comer Vamos Kina Cómetelo Oh ¿Se comen? ¿No sabes lo que son Los encurtidos? Encurtidos No lo he oído nunca Pero mi misión Es probar La comida De todo el mundo Además Aún si es algo Bueno Sería un pecado No probarlo Pues sírvete un Encantada Joder Kina Ha dicho uno Si te descuidas Te comes todo el El carro Madre mía Madre mía No quiero pensar chicos Cuando vea Kina A Ziz En su forma Ahora que tiene Madre mía Igual se lo come Decía algo extraño Me parece cuando lo veía No me acuerdo el que era Pero ahora Ahora lo veremos Cuando Nos unamos con Con Kina En el grupo A ver En el nivel inferior Vamos ahí Ahora tenemos que ir Por el lado derecho Me parece En lugar del izquierdo Para salir por Liploom Por la puerta De la tierra Vamos por aquí Por el lado derecho Para ir a la puerta Del dragón marino Venga Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a nuestro Querido barco Vamos a ver Como lo manejamos Vamos Vamos Titan Sube Plue Narcis Venga Para adentro Vamos a ver Ahora Lo primero Vamos a Bueno en el siguiente capítulo Como ya sabéis Pues vamos a ver Que podemos hacer De primeras Pues diré también un truco Para subir nivel A esta parte del juego Vale Que va a ser Matando grandes dragones Con Con el personaje Que queráis Para subir nivel Vale Ah mira Aquí está Kina Aquí ahora Ve a Ziz Y le dice algo Me parece Oye Kina ¿Qué es de tu vida? Quería veros He estado viajando Para encontrarme Con vosotros ¿Esta tía también Está en los vuestros? ¿De dónde la habéis sacado? Buena pregunta Blanc Desde Madan Sari Crucé los bosques y mares Y me dejé llevar Por las corrientes subterráneas Hasta aquí Menudo viaje Debes estar agotada Y tú Blanc ¿Qué haces aquí? Me pidieron que viniera ¿Quién? ¿Bacú? ¿Bacú? Hostia A ver A ver A ver Vamos a ver Fui yo Croac Una Una rana Kina Que no eres comestible No te la comas Sabe hablar Se podrá comer Me encanta Kina Me encanta La hostia Venga La aldea De los magos negros Vale Pues nada Voy a guardar Chicos Y a ver Que hacemos En el siguiente capítulo Que todavía estoy Un poco indeciso De lo que hacer Si señales el truco Para subir nivel O hacer cosas Opcionales Vamos a ver Vamos a coger Vivi Eiko Eiko Y a ver El cuarto personazo Que lo podemos coger Daga no Porque ya sabéis Que está Sin habla Y los ataques Y demás Suelen fallar Bastante Los combates Así que no es Recomendable Que la pongáis Hasta que no se cure Así que Tenemos a Freija A Steiner Y a Amorant Y a Kina Vale Vamos a poner a Steiner Si acaso Quito a Vivi Y pongo a Freija Vale Ahora si Pues nada Vamos a ver Que hacemos Donde estamos Por cierto Donde nos queda El barco Vamos a ver Vale Instrucciones del barco Muy bien X avanzar Triángulo Ir al tener Del barco Vale Nada Estamos en El continente Exterior Creo Vamos No se si es este o no Pero en fin A ver si puedo Desembarcar de aquí Por la playa Para guardar Bueno Seguramente En el siguiente capítulo Mostraré Creo que lo voy a hacer Si Pues como llegar A la ensenada De chocobos Vale Porque quiero hacer Cuanto antes Todo el tema este De la chocografía Para cogerlas Cuanto antes Así que nada Voy a guardar Y bueno Como os he dicho antes Pues a partir de aquí Bueno En el siguiente capítulo Pues vendrá más La emoción Y esas cosas Para Bueno Para entretenernos Un poco más Porque hasta ahora Esta parte ha sido Un poco aburrida La verdad Así que nada Voy a guardar aquí Nada chicos Como siempre Comentadlo Vale A ver si os gusta Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima 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 Hasta la próxima